El proceso ha comenzado bien a horario, todas las mesas están conformadas. Realmente la Junta ha logrado diseñar un proceso que hemos logrado poner todo en el pabellón nuevo. Allá está funcionando en el aula 5 y en algunos otros pabellones como el 4, pero estamos conformes. Muy conformes porque ha sido iniciado en horario y con todos los miembros de las mesas conformando la misma. ¿Aproximadamente cuántas personas están habilitadas para votar? Son 16.600 personas las habilitadas entre graduados, estudiantes, docentes y no docentes. Realmente es una ciudad, realmente es una cantidad de votantes que creería que es la más importante después de la ciudad de Río Cuarto en el ámbito de la región. Recuérdenos, ¿qué documentación debe presentar la persona que se suma a esta votación? El documento de identidad o bien la libreta universitaria. Con eso ya basta para poder hacer el ejercicio del voto. Por supuesto, fuera de esos dos documentos no se recibe nada que no sea esos dos documentos. Carne de conducir no se recibe, solamente estos que son reconocidos por organismos nacionales como es el documento de identidad y la libreta universitaria que es la que nosotros tenemos como documento en el ámbito de la universidad. ¿Y se utiliza boleta única? Es boleta única. Estamos adelantados en eso nosotros, en cierta manera. Y un sistema a través de la unidad tecnológica que nos permite tener el reconto de los votos en tiempo muy rápido. Por lo tanto, es esperar que el día jueves ya nosotros, más o menos a las 21 horas, tengamos ya el trámite totalmente cerrado con el escrutinio definitivo. Por último, profesor, recordar qué se elige. Bueno, estamos eligiendo consejeros directivos, consejeros al superior, decano, perdón, rector y vicerector. En realidad hay 41 listas que conforman todo este universo de elección y que se harán cargo en el mes de agosto. Los consejeros directivos y consejeros superiores en medio de agosto ocuparon los cargos por los cuales han sido elegidos.